Muy buenas tardes. Nuestro emprendimiento se llama Postres Dulce Hogar. Este emprendimiento nace en una iniciativa familiar en busca de aprovechar nuestro tiempo libre, pero también generar un ingreso económico para nosotras, además de generar una innovación en el municipio. Postres Dulce Hogar nace con la iniciativa de crear postres autóctonos de la región con productos de acá, sesquileños, pero con la iniciativa de innovar. El capital que nos dio la alcaldía nos ayuda a complementar nuestro emprendimiento con algunas cosas, por ejemplo, el horno, la vitrina, algunas ollas, las batidoras y la vitrina. Mi nombre es Laura Mocetón, pertenezco al emprendimiento de Postres Dulce Hogar. Yo quiero hacerle una invitación a todos los sesquileños, ya que todos merecemos una oportunidad de emprender, así como nosotras y muchos pudieron. Así que los invito a esta tercera convocatoria que va a hacer la alcaldía, para que puedan presentar sus proyectos y poder fortalecer sus emprendimientos. Salimos los fines de semana al parque principal de Sesquile, y ya tenemos una página en Instagram, nos pueden encontrar como Postres Dulce Hogar. El número telefónico en el que pueden comunicarse es al 304-671-8560. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!